Eric Elias Rabinovich es un actor mexicano nacido un 23 de junio de 1980 en Guadalajara, Jalisco. Inició su trayectoria artística en el año 2013 en el programa de telerealidad protagonista de novelas en su segunda temporada, en donde salió ganador junto a Michelle Vargas. Poco después participa en la telenovela Gitanas, coprotagoniza junto a Vanessa Villela la telenovela El Cuerpo del Deseo, e interpreta a Renzo en la telenovela El Zorro, La Espada y La Rosa. Siendo hasta en el año 2007 que protagonizaría junto a Sara Maldonado su primera telenovela, Tormenta en el Paraíso fue producida por Juan Osorio y trataba acerca de una maldición que rondaba una misteriosa perla negra, retomando una historia de amor entre una indígena y un español. En esta trama Eric Elias interpretó a Nicolás Bravo. Yo estoy igual que tú mi amor, pero mi hermano me pidió que confía en él, y debemos hacerlo. Yo sé que tú me quieres tanto como yo te quiero a ti, porque somos padre e hijo. Lo dejé en el Ministerio Público, está ratificando su declaración con la grabación que entregó ayer. Vengo muy preocupada, llamé al aeropuerto y Karina y David perdieron su vuelo y no me contestan. Lo que pasa es que mientras Maura sigue existiendo, no podremos estar en paz. En el 2010 protagoniza junto a Paulina Goto la telenovela Niña de mi corazón, la segunda adaptación de la telenovela peruana Me llaman Gorrión. Recordemos que la primera adaptación fue Mi pequeña traviesa, protagonizada por Michelle Biet y Héctor Soberón, emitida en 1997. No quiero que delante de mí vuelvan a pronunciar ese nombre, ¿me entendieron? Ahora, por favor, déjenme sola. ¿Qué onda con ese chavo, güey? La verdad sí me sentí incómodo. Me molesta que me presionen tanto. Yo no necesito ningún asistente. Así que te puedes ir yendo, y mucho menos alguien que me acaba de insultar como tú. En febrero del 2011 protagoniza junto a Laura Carmay, Eduardo Santamarina y Alessandra Rosaldo la telenovela Ni contigo ni sin ti, en donde interpreta a Ike Rivas. Un hombre que viene en una familia disfuncional, quien ha vivido toda su vida de fiesta en fiesta hasta que conoce a Julia, con quien encuentra el amor y hace lo que sea por estar con ella. No, no, Isabela, yo creo que debes ir pensando la posibilidad de que su ceguera, que según tú no es un obstáculo, sea permanente. No, Isabela, yo creo que tendríamos que hacer caso a la recomendación del doctor y tenemos que ir con el terapeuta. No, no hay problema, doña Cara, claro que sí, será un placer. José Carlos me ha contado que cocinan delicioso. Eso no importa. Con hablar de eso no ganamos nada, solamente nos vamos a hacer más daño. En el 2014, después de realizar una participación antagónica en la telenovela Porque el amor manda, protagoniza junto a Esmeralda Pimentel la telenovela mexicana El color de la pasión, quien se estrenó un 17 de marzo, y en donde él interpreta a Marcelo Escalante, un hombre joven, atractivo e independiente, quien llega a Puebla para vengarse de la mujer que llevó a su hermano al suicidio. Don Osario, ya me voy a la fábrica. ¿Todo bien, Don Osario? Lo que le dijiste a tu exnovio, ¿fue cierto o solamente lo dijiste para molestarlo? Ya me voy. Solamente quería que usted fuera el primero en enterarse que ya estoy aquí de vuelta. Perdóname, de verdad. Perdóname, pero no estoy de acuerdo con lo que piensas hacer. En el 2016, protagoniza junto a Irene Azuela la telenovela mexicana El Hotel de los Secretos, una adaptación de la serie española Gran Hotel, en donde interpreta a Julio Olmedo Gutiérrez, compartiendo créditos con Diana Bracho, Jorge Poza, Daniela Romo, Carlos Rivera y Jesús Ochoa. Permítame ofrecerle mis congratulaciones, señorita Larcón. Que la velada continúe siendo inolvidable. Las cosas solo son fáciles en los cuentos. La vida real no es así. Con lo testaruda que es mi hermana, en unos años nos va a estar escribiendo desde Europa. Que la autómata desea saber por qué la señorita lo tomó del brazo frente a los huéspedes del hotel. Julio Montiel Collado. ¿De los Montiel de Puebla? Así es. En el 2019 protagoniza junto a Eliefer Torre la telenovela estadounidense Betty en Nueva York. Una adaptación de la telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, emitida en 1999. La historia gira en torno a Beatriz Aurora Rengón, una joven mexicana que residua en la ciudad de Nueva York y quien se enfrenta a los difíciles obstáculos que le pone la vida. En un mundo donde la belleza lo es todo para conseguir un empleo y un buen cargo. En esta trama, Eric Elías interpreta a Armando Mendoza del Valle. No, 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 perdón, no, digo que en los negocios siempre se impone la frialdad. Aunque no me creas, eso es lo que va a pasar. Ya tomé una decisión. Mañana voy a hablar con Marcela. Sí, Beatriz, por favor, haga esa transferencia, hágala. Ya, Betty, ya no me mire así, no la voy a morder ni la voy a aventar por la ventana. Todavía no lo soy oficialmente, pero dame unas horas y ese puesto será mío. Y actualmente protagoniza junto a Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro la telenovela Cien Días para Enamorarnos, una adaptación de la telenovela argentina de Cien Días para Enamorarse, quien aborda temas como la inclusión, el bullying, la homosexualidad y la transexualidad y los diferentes tipos de familia. Perdón que me tuve que ir así, lo que pasa es que mi hijo terminó en el hospital. Afortunadamente no pasó nada grave. Eric Elías es un actor que cuenta con una amplia trayectoria en el medio artístico, no solo en telenovelas sino también en el cine, teatro y en el doblaje de películas como Lluvia de Amburquesa por mencionarte una. Contame acá en la caja de comentarios cuál ha sido para ti el mejor personaje que he interpretado en las telenovelas o si se me descalpó alguna telenovela que él haya protagonizado y yo no mencioné. Mientras tanto yo dejo el video hasta acá y nos vemos en uno próximo. Si Dios y ustedes lo permiten, aquí en las pantallas finales les dejo muchos más videos que les pueden interesar. Ahora sí, cuídense. ¡Gracias!